Música 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 ¡Vamos! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Quierran, para esa! ¡Alguien, alguien! ¡T Skills! ¡Si, todo tranquilo! ¡No serías! ¡Vamos, Charito! Como si nunca, le han ganado un buen equipo? Si, todo tranquilo y nomas. Ahora estas sorprendente porque estas llorando y tienes imagen o no? Bueno pero el fútbol es asi no cierto? Si, al final, al final tenemos que ganarla, todos lo vamos a ganar, tenemos que ganar. Todos son un equipo, hay algunos que la pueden perder, otros la meten. Vamos a ganarla a la final y vamos a demostrar lo que valemos. Y por que estas asustando? Pero asi mi cabello pe, asi mi cabello. Ah ya? Para que te de mi botella? Claro, para que me cubra del sol. Arquerito, hoy dia fuiste el héroe ya? Zapanda hasta el final. Tu compañero dice hoy dia trajiste tu mano, verdad? Esta bien, esta bien Arquero, verdad? Muy bien, felicitaciones muchachos como estas? Muchas gracias igual, porque ya, pero igual vamos a luchar, porque nuestra meta es campeonar, porque somos un equipo, somos una familia y lo demostraremos. El es el mas serio? El mas cardiaco? El mas cardiaco? Es la camara, es la camara. Ah el mas tiqui tiqui? A quien vas a mandar algo? Para mi viejita? Para mi viejita. Para la Andrea, para la Andrea, para la Andrea. Para mi mamá, para mi mamá, para mi mamá, para mi familia. Y la Andrea? Como siempre. De que barrio eres tu? Yo de Alianza. Si. Ah! Que viene el quino! Ah esta contento? Aca tambien es de Alianza. Claro pey. Esta bien, el equipo de Irga ganó no? Claro pey, porque es el mejor equipo del Perú. De que barrio eres tu? No, yo soy de Huascar, San Marcos City, Huascar City. San Juan de Luri Washington. San Juan de Luri Washington, que estas? Como estas? Yo estoy bien aca. No, no, felices porque hemos ganado. Ah esta preparando el discurso? Ah claro, ahi pensando. Que tal? Estoy bien aca, felices. Que competicion jueces? Defensa central. Zaguero central? Ah muy bien. Que jugador admiras? A Puyol. A Puyol? No, el chato Puyol es muy bueno de verdad. Que tal? Como estas? Bien profe. Si, todo tranquilo. Que tan nervioso. Si, un poco por el partido. Ya pasaron. Un gran partido por el esfuerzo de todos los muchachos. Ya pasaron. Ya pasaron. Y vamos a darle con todo hasta el final. Que esto sigue. La otra semana? Es todo o nada? Es todo o nada. Tenemos que ganar los dos partidos. Así es. También de Huascar o no? No, de las Flores. De las Flores? De 18? Si. Ah, pero bueno. El Iacer. Quien es el Iacer? No, estan inventándose. Ah, ya saben, ya saben. La, la, la. Que tal? Por que te corres? Nada, bien feliz. Y agradecer al profesor que siempre esta apoyándonos. Y todo este logro va a ser para el profesor y para la familia de Real Unidos. Palacio. Subtítulos por Findysh.